Hola Rafa, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí contigo. Pues mira, hoy finalizó la cuarta edición del torneo Zacatecas Open 2023 con la verdad con un muy buen sabor de boca ya que la afición zacatecana está muy contenta por el evento ya que tuvimos casa llena en la final y en los partidos posteriores a la final. Y pues bueno, el ganador Alan Magadán de la cuarta edición donde se lleva el campeonato en esta edición en nuestra cuarta edición y donde Miguel Alonso entró de último momento al torneo finalista entonces pues un buen sabor de boca, hoy se premió también a la gente, a los niños, a los amateurs y pues bueno, cerramos evento con broche de oro. Tuvimos un número de aproximadamente 147, si mal no recuerdo, jugadores amateurs más infantil juvenil y el número de 32 el tema de profesionales. Viene el torneo de aniversario, no tengo fechas exactamente, pero tenemos torneo de aniversario posteriormente que cerramos con el de pavo y yo creo que cerramos así el año, esos dos torneos últimos.